Bienvenidos a una nueva edición del Panorama Regional a través de Unidos Televisión para esta iniciativa de Sudecor Televisión para todo el mundo a través de redes sociales y a través de las señales en donde se emite nuestro envío. Se trata de un nuevo esfuerzo para seguir recorriendo toda la zona en donde el corazón productivo del país se manifiesta permanentemente con un gran espíritu de crecimiento. Esto también es muy importante resaltarlo en relación a todo el apoyo que por ahí se recibe y desde luego es muy bienvenido, como ha sido el caso en estos últimos días, al Hospital Regional José Antonio Ceballos de la ciudad de Belville, que es el corazón sanitario de toda la región sudeste de la provincia de Córdoba. Sin duda se trata de una entidad hospitalaria de gran influencia, pero además que sirve muchísimo para el socorro de los habitantes de la ciudad de Belville y también de localidades aledañas. El Ministro de Salud, Diego Cardoso, ha estado presente hace muy pocos días aquí para poder hacer entrega de aportes importantes. Se está hablando de más de 200 millones de pesos en equipamiento, pero también en inversiones que se realizarán en este nosocomio. El funcionario estuvo acompañado por el legislador departamental Dardo Iturria y también por intendentes de la zona que se apersonaron para acompañar a esta importante iniciativa. Se trata del aporte de muchos elementos que servirán para el área de terapia intensiva, pero también se hizo en el mismo momento el anuncio, también muy esperado, que es la refacción de la pista del aeródromo local, lo que permitirá también avanzar con muchísimo más criterio en aquellos operativos de ablación e implante de órganos en donde deba intervenir, por supuesto, esta importante institución, que es el aeroclub local, cediendo su pista. Estos son algunos de los anuncios que hizo en la ocasión el Ministro Cardoso. Estamos incorporando aparatología, que es muy importante. Ya veníamos incorporando 12 ecógrafos de alta resolución. Hoy incorporamos un arco en C, aparato de radiología portátil, electrovisturí, muchísimos elementos que son monitores multiparamétricos para la terapia, para el quirófano, con el objetivo de ir reequipando nuestro hospital. Esto es un programa que tiene el gobierno provincial que se llama Reequipamiento Hospitalario, con el objetivo de incorporar aparatología nueva y renovar aparatología que va quedando obsoleta después de muchos años. En este aspecto, ¿qué tenemos pensado para el 2022? Es renovar nuestro tomógrafo. Lo dijimos, lo anunciamos y cumplimos con la palabra empeñada. Con el mismo equipo que estamos ahora, lo anunciamos al tomógrafo. El 2 de mayo empiezan a trabajar en lo que es la adecuación de la sala para cambiar el tomógrafo. De la misma manera, vamos a traer un mamógrafo con el objetivo de que nuestras mujeres de Bebil y de toda la región puedan hacerse los screenings del cáncer de mama. Así también una central de esterilización. Todo lo que corresponde a una inversión que tiene el gobierno provincial de 235 millones de pesos, tanto en aparatología como adecuación edilicia. En esto le tenemos que sumar lo que es la pavimentación de toda la circulación interna del predio. Lo que vamos a hacer que es el cierre perimetral de nuestro hospital con el objetivo de brindarle mayor seguridad a nuestra gente. La colocación de cámaras de alta resolución con el objetivo de saber los movimientos internos y externos que va a haber al predio del hospital. También lo que es la repavimentación de la pista que ya lo anunció nuestro legislador y nuestro secretario con el objetivo de brindar un acceso más y facilitar lo que es la procuración de órganos desde el punto de vista sanitario, más allá de todas las mejoras y las oportunidades que genera tener una pista nueva. Pero en este aspecto, nuestro gobierno provincial tiene, digamos, grandes planes para el sistema de salud. Venimos invirtiendo con nuestro gobernador casi 11.000 millones de pesos en lo que es adecuaciones edilicias, ampliación de hospitales, construcción de hospitales nuevos y recambio de aparatología en la cadena de 40 hospitales que tenemos en todo el territorio provincial. Aprovechábamos la presencia del ministro Cardoso el lunes de esta semana para hablar con algunos intendentes de la zona porque estaban presentes, como le decíamos, acompañando al funcionario provincial. Tal es el caso de Juan Pablo Bacia, quien desde Ideazábal estuvo interesado con funcionarios sanitarios de la provincia en trasladar una inquietud muy importante desde la comunidad regional departamental Unión. ¿Cuál es la necesidad de refaccionar, arreglar los edificios en donde actualmente se albergan los médicos residentes del hospital regional? El intendente Bacia hizo desde este punto de vista un aporte muy importante para que se tenga en cuenta desde la cartera sanitaria provincial. Hay tres viviendas en la zona del hospital que pueden ser utilizadas tanto por los médicos residentes o lo que hacen las prácticas finales obligatorias o a veces familias que tienen tratamientos prolongados de algún familiar y necesitan radicarse en un lugar. Son familias carenciadas y precisas en un lugar donde está. Nosotros desde la comunidad ya hemos iniciado un trabajo de relevamiento edilicio para poder medir la magnitud de la intervención que hay que hacer en las viviendas. Vamos a estar seguramente colaborando desde la comunidad regional y también tomando el compromiso o dándole continuidad a este compromiso público que ha tomado el ministro en el día de hoy. ¿En este caso ustedes administrarán los fondos necesarios? Ya encontraremos la forma. El primer paso fue saber dónde estamos parados. Ya tenemos un relevamiento de una de las tres casas. Vamos a seguir con las dos subsiguientes y luego arbitraremos junto al ministerio obviamente el mecanismo de cómo vamos a financiar y cuál va a ser la forma de ejecución y contratación. En Ideazabal la cooperativa local está avanzando muy inteligentemente en el aporte técnico para cada vez una mejor imagen de sus servicios televisivos pero a su vez para avanzar en lo que se refiere a la provisión del servicio de internet. Hemos estado hablando con el presidente de esta institución Carlos Fenoglio quien daba detalles acerca de estos importantes avances. Hoy contamos ya con el 100% de todo el tendido y con la entrada a las cometidas que se llama y a la casa de familia ¿no es cierto? Eso ya lo tenemos en un 100% ya totalmente culminado. Inclusive hoy estábamos viendo y analizando esto ya para seguir extendiendo esa red que sería al futuro parque industrial donde en el cual ya hay instalados unos usuarios al cual nos han pedido el servicio. Así que ya estamos trabajando en eso ¿no es cierto? Como así también hemos adquirido nuevos equipamientos para la televisión que también estuvieron por ejemplo estuvieron trabajando en el día de ayer técnicos nomás que nos falta hacer algunos retoques para mejorar la calidad y también pasarlo pasar todo eso que hoy lo tenemos en cable de cobre una tecnología ya pasada poco de moda y la nuestra que es ya obsoleta por los años ¿no es cierto? que tiene así que estamos trabajando en eso para pasar todo lo que es la televisión a la fibra que ya todos los usuarios que tienen hoy el internet y tienen su ONT esa ONT ya fue comprada con el equipamiento para que tenga lo que sea internet televisión y también en un futuro la televisión perdón el teléfono fijo todo lo cual implica uno imagina una gran inversión ¿no? sí sin lugar a duda es una inversión grande más hoy no es cierto más allá de la inversión es lo que se está complicado conseguir el equipamiento tal es así que nosotros hace más de 6-7 meses que teníamos el equipamiento este comprado para la televisión y recién ahora no ha llegado ¿no es cierto? comprado pagado todo ¿no? y bueno a eso sí por ejemplo nosotros lo que hemos hecho con lo que es en la fibra la ONT al usuario se la hemos cobrado y le hemos dado planes de pago ¿no es cierto? en el cual hoy también para la televisión se está analizando y ver qué es lo que vamos cómo vamos cómo vamos a hacerlo ¿no es cierto? en el marco de las actividades que realiza la cooperativa de Ideasabal para la provisión entre otras cosas de distintos servicios públicos el presidente Carlos Fenoglio nos daba pantallazos acerca de lo que será el nuevo edificio el edificio propio en donde la cooperativa podrá realizar sus deliberaciones pero a su vez poder brindar un salón que sirva a la comunidad sí sí eso eso fue un anhelo un proyecto que venimos ya de varios años ¿no es cierto? y bueno empezamos desde cero comprando el sitio después haciendo las bases como quien dice y hoy sí hoy lo tenemos muy adelantado en el cual estamos estamos trabajando con él y la finalidad hoy es terminarlo esperemos queremos llegar antes del fin de año de ya tenerlo habilitado lo tenemos en un en un buen porcentaje ya realizado que inclusive con mucho muchos materiales ya todo todo compra todo pagos ¿no es cierto? cabe destacar de esto que todas las obras no solamente estas del edificio sino como tanto todas las obras que se van realizando se hacen con recursos propios sin créditos ¿no es cierto? hemos llegado a lograr eso ¿no es cierto? el panorama regional se traslada a la localidad de San Marcosud allí estuvimos hablando con la intendenta Claudia Godoy quien daba detalles acerca de avances que significan mucho para esta población se trata se trata entre otras cosas del asfaltado de siete cuadras con lo cual se seguirá avanzando en el mejoramiento de la red vial de esta población pero a su vez avances en la extensión del paseo del caminante hacia la ruta nacional 9 en donde además de la ubicación de unas nuevas losetas también se hará una modificación un mejoramiento de la red de desagües que por supuesto de esta manera permitirá evitar problemas por efecto de las lluvias la intendenta Claudia Godoy acerca de estos avances nos comentaba también que algunos de ellos se han hecho con importantes aportes del gobierno provincial a través del fondo compensador Focom que sirve para las inversiones en el interior de la provincia en materia de obras públicas es la segunda parte de un Focom del gobierno de la provincia de Córdoba y es para asfalto para el barrio sur son siete cuadras de asfalto estamos haciendo empezamos con el cordón cuneta que va desde calle Sobremonte a lo que le falta a la calle Santiago del Estero que es la que la la arteria que va al cementerio en el barrio sur así que bueno un aporte importante del gobierno de la provincia la verdad que muy agradecidos igual que los elementos para desfortalecimiento del plan del ministerio de gobierno para el hospital vecinal siempre son bienvenidos así que la verdad que muy contenta por eso para esta obra que usted menciona restan algunos otros tramos de aportes de la provincia no ellos ya completaron la primera entrega y esta es la segunda entrega nosotros estamos ejecutando cordón cuneta para después porque el asfalto se hace en 10 o 15 días nosotros teníamos que tomar los niveles bueno fue una época bastante llovedora venimos como con un poco de atraso pero estamos haciéndolo y sobre calle Sobremonte a través del plan de UNOPS vamos a colocar los adoquines que ya tenemos la mitad en la localidad guardados por supuesto seguimos avanzando en el paseo del caminante con la arteria de la senda peatonal sobre calle Benito Fernández para luego colocarle la iluminación que también ya la tenemos comprada y que los chicos de acá de la municipalidad han hecho las columnas así que bueno estamos con varias obras en marcha sobre el paseo del caminante una de las obras que teníamos proyectado en un canal nuevo de desagüe porque la verdad que la calle Tucumán que es esta tarda mucho en desagotar entonces planeamos sobre el paseo del caminante un nuevo desagüe para que tenga más caudal de agua y también la laguna de contención que hicimos al ingreso así que bueno son varias las obras como te dije antes seguimos ahora hemos hecho las aberturas para la escuelita Manuel Beigrano que seguimos trabajando en ello también colocamos las aberturas en la escuela Hipólito Guchardo así que bueno estamos con varios frentes de obras pausa los invitamos al próximo bloque del panorama regional capítulo 1 que no la escuela que no nos vemos en la escuela que no en la escuela CC por Antarctica Films Argentina